¡Viva Quito! ¡Viva Quito! Compadécete de mí Si tú tienes corazón Compadécete de mí Ay, 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 me dices que te vas Me dices que te vas Andame pues, andame pues Ay, 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 me dices que te vas Me dices que te vas Andame pues, andame pues Carapangas como vos A montones he de hallar Carapangas como vos A montones he de hallar Música Ay, 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 no tienes corazón No tienes corazón Yo te daré, yo te daré Ay, 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 no tienes corazón No tienes corazón Yo te daré, yo te daré Para que con corazón Te compadezcas de mí Para que con corazón Te compadezcas de mí Si tú tienes corazón No tienes corazón Yo te daré, yo te diga, yo te daré Corazón, compadásele de mí Para que baile bonito, mi vaquito